hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma sencillita y fácil un dibujo de un monstruo empezaríamos dibujándole los ojos haremos por aquí esta curvita haríamos desde aquí en este ojo así y desde aquí así alargaríamos un pelín esta curva continuaremos desde por aquí y haríamos este segundo ojo en el interior haríamos este por aquí y este por aquí una ceja en esta parte y otra en esta otra ahora haríamos desde por aquí haríamos así hasta por aquí le dibujaríamos ahora desde aquí una línea así hasta por aquí así haremos ahora un diente por aquí otro más en esta parte y otro más por aquí en la zona de abajo haríamos este por aquí este otro por aquí otro más en esta parte ahora desde aquí ahora desde aquí haremos parte de la lengua lo hicimos primero así por aquí haríamos hasta aquí subimos bajamos y después de esta hasta aquí hasta aquí y vamos ahora este trocito y por aquí subimos y ahora desde aquí hasta ahí cerramos la parte de la boca y ya tendríamos hecha la boca añadiríamos únicamente más este trocito por aquí como si continuara y ya estaría ahora en esta parte haríamos desde la zona del ojo así bastante cerca sin llegar a tocar y hasta ahí le dibujaremos el primero de los brazos le haremos así y así haremos ahora esta otra línea por aquí por aquí esta forma esta otra por aquí uno de los pies por aquí haríamos esta otra forma hasta aquí otro y más tal que así y ahora haríamos estas curvitas con estas formas por aquí otro brazo más en esta zona con esta otra línea por aquí y la tripa empezaremos más o menos desde por aquí y haríamos hasta aquí le dibujaríamos así el ombligo y ya tendríamos hecho este dibujo de este monstruito solo con líneas ahora quedaría engordar la línea del exterior y aplicar el color y una vez engordada la línea del exterior y aplicado el color este sería el resultado de este monstruito espero que os haya gustado que os haya sido fácil realizarlo vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos y nos veríamos en mis próximos vídeos